La Oración La Oración Y vamos a ver a qué se refiere el Salmo 3 El Salmo 3 está basado en Segunda de Samuel En el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17 y el capítulo 18 15, 16, 7 y 18 Entonces el Salmo 3 está basado en esos capítulos del segundo libro de Samuel O Segunda de Samuel 15, capítulos 15, 16, 17 y 18 Y está basado precisamente cuando Absalón El hijo del Rey David lo perseguía, perseguía a su propio padre Esa es una maldición Y el Salmo 3, amado Sahim Es una tefilá De confianza Que nosotros debemos de aprender Es una tefilá de confianza En este caso del Rey David A mí sí me gustaría que anotaran todo Para que después tú me ayudes a ministrar Y esta tefilá de confianza Y esta tefilá de confianza del Rey David Es porque él había huido de su palacio Y estaba rodeado, así literalmente Rodeado de enemigos Si de por sí todo mesiánico Verdadero, puro, cadroso, sociológico Está rodeado de enemigos Más ahora, con este tiempo Más después, cuando ya Se vaya aumentando más la maldad Entonces Es un Salmo para ir inspirando confianza en el Eterno Ahora, a mí hay un punto que me Me llama la atención en el Salmo 3 Que a pesar, si gustan anotarlo De que sus adversarios De que a pesar de que sus adversarios Estaban seguros Ellos estaban seguros Que no tenía escapatoria El Rey David El ungido de Yahweh El Eterno estaba con él Y ustedes me dicen Un homen cuando terminen de escribir A pesar de que sus adversarios Estaban seguros Ellos estaban seguros De que no tenía escapatoria El Rey David Pero el Rey David sabía Que el Eterno estaba con él ¿Por qué? Porque él guardaba la santidad Guardaba la Torah Era celoso de Yahweh Ahora, este Salmo Vamos a ver Esto no lo anoten Lo que voy a decir Véanme tantito Véanme tantito Muchos pueden decir Bueno, es un Salmo Del Rey David Y para la época de David Etcétera, etcétera No Vamos a ver como el Rey De alguna manera No de alguna manera simbólica Sino que suplicó a Yahweh Para que este Salmo Alcanzara A los descendientes A todos los descendientes Del pueblo de Israel A todo aquel que es israelita Y recuerda Aquel que se vuelve Aunque no tenga sangre judía Se une a Israel Se vuelve uno con Israel Entonces este Salmo Es para la actualidad también Y este Salmo Es para todo Todo aquel que guarde Bien la Torah Eso lo vamos a escribir Después Ahora Tú sabes Que David Era el elegido Entonces anota Era él elegido Y él era el ungido De Elohim Entonces Aquí vamos a ver Que Yahshua nos compró A precio de sangre Y entonces Aunque no seamos El Rey David Por ejemplo Dice en Apocalipsis 1.7 Que él nos hizo Kuanin Y Reyes Y no es que nos pongamos A la altura Yo menos No Del Rey David No Pero la esperanza De cada israelita Está en que la misma protección Que le dio al Rey David La podemos tener Tú y yo Tú y yo También Todos Si guardamos la santidad Si guardamos el celo Por la Torah Ahora Entonces sabemos Nosotros exactamente Que David Era elegido Y ungido De Elohim Yahweh Y entonces Contó con Contó con varias cosas Uno La seguridad En Yahweh Y dos La protección Divina Y tú dirás Es lo mismo Bueno No es exactamente Lo mismo La seguridad Porque la seguridad Viene en la fe También De la persona La seguridad Y la protección Divina O sea La protección De Yahweh Y esta protección Se la dio Durante La noche De eso Trata el Salmo Durante la noche Entonces Esta seguridad Esta protección De Elohim Durante la noche Produjo En El Rey David Mucha confianza Una confianza Total En su liberación Final Anótenlo tal cual Les va a servir Creanme lo que les va a servir A todos Nos va a servir Entonces le dio Le produjo Esto al Rey David Una confianza En su liberación Final Ahora Recordamos Un personaje Y eso tú lo encuentras En Segunda de Samuel Capítulo 15 16 17 18 Que se llamaba Ajitofel Y Ajitofel Quiere decir Hijo de la locura De eso ya ministré Hace mucho tiempo Pero para los que no habían Escuchado Ajitofel Fue aquel que Que aconsejó De una manera Horrenda Absalón Para perseguir A su padre David Y después Terminó Suicidándose Ahorcado Bueno Ahora El Salmo En sí Inicia Con un lamento Y el lamento Siempre es cuando Se dice Oh Porque es Un lamento Entonces Imaginémonos La escena Está rodeado De enemigos Eso es importante Entonces El Salmo Inicia con un lamento Oh Yahweh Vean como dice El verso 1 Oh Yahweh A ver Léanlo de esa forma Oh Yahweh Oh Yahweh Entonces Si nosotros Nos acostumbramos A orar Como Como está escrito Porque dice Que todo está escrito Por inspiración Del Baja Codes Entonces Tendremos un resultado Mucho mejor Y sobre todo Sobre todo Si lo hacemos en santidad Y genuinamente O sea Si la persona es santa Lo va a hacer genuinamente Si es caduz Lo va a hacer genuinamente Entonces Oh Yahweh Bueno Bueno es que los enemigos Eso de Oh Yahweh Es Es En este caso Del Salmo 13 Es Es como decir Mis enemigos Están por doquier Es decir Aunque no mencione Esas palabras Pero Lo 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 menciona Pero con el simple hecho De Oh Yahweh Cuando uno dice eso Es porque está uno Pensando en todo lo que Está uno Lastimando su alma ¿Cuántas veces tú has tenido? Porque nos debemos de identificar Con este Salmo Del Rey David Decíamos que aquí no Necesitamos la Torah Para aprender Ah si así dijo No Sino para ser parte de la Torah Entonces Ese Oh Yahweh Cuando tú has dicho Muchas veces Oh Yahweh O has dicho Oh Yahshua Oh Abacados Estás pensando al mismo tiempo Lo que te está Aconteciendo Aunque no lo digas Directamente con ese Oh Yahweh Estás diciéndole al Eterno Estás pensando más bien Pero se lo estás diciendo Al Eterno Mira Lo que me está Aconteciendo Es así Es así Entonces dice el verso 1 Oh Yahweh Cuántos se han multiplicado Mis adversarios Muchos son los que se levantan Contra mí Muchos son los que dicen De mí No hay para él Salvación En el ojín Por favor El 1 El 2 Amén Como supo esto El Rey David Por discernimiento Sí Pero también Es seguro que Tú sabes ya Cómo es la historia Según Samuel 15 al 18 En capítulos Entonces Él tuvo muchas personas Que lo ayudaron Y él sabía Que sus adversarios Estaban seguros Lo que tú anotaste Que no tendría Escapatoria Por eso Está aclamando Muchos son los que dicen De mí No hay para él Salvación En el ojín Ahora Para empezar Para empezar Y como número 2 Ahora Lo rodeaban También Sus enemigos Tú sabes la historia Tú sabes la historia Y si no Lean otra vez Segundo de Samuel Capítulo 15 al 18 Ahora ¿Cuáles eran las burlas De los enemigos? O sea Porque siempre Un enemigo Se va a burlar Un enemigo De un K2 O de una K2 Se va a burlar Cuáles eran sus burlas En este caso Sus burlas Se centraban En que no tenía Esperanza De ser liberado Esa era su burla De ellos En que no tenía Esperanza De ser liberado Decían Lo voy a parafrasear El rey David No tiene esperanza De ser liberado Lo vamos a capturar Si es posible Lo vamos a matar La burla era Que Que no había Salvación Para él Como dice aquí En el Salmo No había para él Salvación en Elohim Como si dijeran Elohim lo ha dejado Y nos lo ha entregado En nuestras manos Pero no Porque era el elegido Y ungido de Yahweh Ahora ¿Qué conclusión Podemos sacar De estas burlas? Bueno Las burlas son Arrogantes Estas son Afirmaciones Arrogantes O sea Orgullosas Y siempre Las burlas Y siempre Y grábatelo Muy bien Las difamaciones Las burlas Las difamaciones Arrogantes Llevan una intención Siempre llevan Una intención Entre tantas Pero la principal Intención Es esta Y anótenlo De convencer Aquel que es Agredido De que Elohim Lo ha abandonado Recuerda que viene La tribulación Y eso Cuando empiece La persecución Y tengan que ser Voluntario Y perdón Obligatorio El chip Y demás Entonces Entonces Vas a recordar Este salmo Y el eterno Te librará Nos librará Bendito Yashua Mashiach Entonces A ver Las afirmaciones Las burlas Arrogantes Las burlas Son arrogantes Es lógico Son de gente Orgullosa Y llevan La intención De convencer Aquel que está Siendo agredido O agredida De que Elohim Lo ha abandonado Pero no es así Cuando alguien Es elegido Y ungido Apartado Etcétera No es así Entonces Esto es para Toda la quejilá Para todo Israel Que quiera ser Verdaderamente Kadosh Ahorita lo vamos A ver en el último Pazuk Esa va a ser La intención Porque Los enemigos Aquí Del rey David Estaban inspirados Por el diablo Igual los tuyos Igual los míos O sea Tenemos que entender Eso claramente Porque eso no viene De parte de Roaxacodes Lógico Ahora Ministro esto No anoten Amado Sahin A ti te han dicho Lo mismo Cuantas personas O sea Te han Te han ofendido Te han difamado Etcétera Etcétera Pero recuerda esto Es muy importante eso Porque cuando se va aprendiendo Más Torah Y se va aplicando Y también los años Dan experiencia Bendito es Yashua Mashiach Entonces Siempre va a tener Toda esa arrogancia De la gente La intención De convencer El ojín Que el ojín Te ha abandonado Nunca creas eso Si eres Kadosh El eterno Estará contigo Hasta el final Es una promesa De Yashua Él dijo Yo estaré con ustedes Hasta el fin Del mundo Aleluya 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 Bendito es el abacados Entonces Amado Sahin A ver Vamos a aprender Muchas cosas Vamos a ir terminando El libro de los hechos Todavía faltan Cinco capítulos Etcétera Y después veremos El libro de Coelet Con otra perspectiva Con otra perspectiva Es decir No como tú Lo estudiaste En el cristianismo No tiene nada que ver Porque inclusive El libro de Coelet Es uno de los más Maltraducidos Del hebreo Al español Entonces Vamos a entender Muchas cosas Muchas cosas Por eso No te dejes de conectar Y no dejes de venir A los servicios Bueno Ahora Del verso 3 Al verso 6 El rey David Sabía que estaba Siendo Sostenido Por Yahweh mismo Sostenido Por Elohim Por eso Declara Estas Bellas Palabras En este salmo Entonces Él sabía Que estaba Siendo Sostenido Por Elohim Y eso es Mucho Muy importante Que cada uno De nosotros En santidad Se sienta Protegido Bendecido Etcétera Sí Pero Sostenido Por Elohim Y hay cantidad De salmos Que hablan Sobre lo mismo Sostenido Por el Recuerda La administración Del salmo 91 Y me gustaría Que en esta semana Vieran en el canal De Youtube Shalom 132 Salmo 91 Y te lo estudias Completito Otra vez Y vas a ver Como tu fe Va a seguir creciendo Pero si tú Dejas de estudiar Torah Es algo que ya Renovamos en los votos En esta semana La que y la local Y mundial Entonces si tú Dejas de estudiar Te dejas de alimentar Y puedes decaer Puedes caer No el eterno No lo quiera Entonces Vamos a Yo voy a leer El verso 3 Mas tú Yahweh Eres escudo Alrededor de mí Lo voy a leer Tal cual Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Con mi voz Clamé a Yahweh Es el verso 4 Y él me respondió Desde su monte Kadosh La seguridad De que Elohim Lo sostenía Dice el verso 5 Yo me acosté Y dormí Aleluya Y desperté Porque Yahweh Me sustentaba Ahí está Sostenido Por Elohim El verso 6 No temeré A 10 Millares De gente Por eso Recuerden El Salmo 91 Que pusieran Sitio Contra mí Entonces Van a leer Todos juntitos Y fuerte Y claro Del 3 Al 6 Amén Amén Aleluya Entonces Nadie nos puede Tocar un pelo Un solo cabello Nadie nos puede Tocar un cabello Si no es con el permiso De Yahweh Si se entiende Entonces tenemos que Tener esa exuria Entonces a ver El rey David Fue rey Bueno fue elegido Fue ungido Fue rey Lógico Era profeta Era un excelente músico O sea tenía una bendición especial El rey David Entonces ¿Qué encontramos aquí Del 3 al 6? Uno Él encontró Consuelo total En Yahweh Y eso es lo que tú tienes que experimentar Si no es que ya lo experimentas Un consuelo total En Yahweh Una seguridad A ver Para los que no conocen el Ojim No saben si ellos van a tener éxito O no en lo que hacen Pero para nosotros Eso no hay ningún problema Sabemos que Yahweh nos sustenta Y que el trabajo está garantizado Para esta semana Está garantizado Para esta semana Pero hay que trabajar Lógico Hay que levantarse temprano O bien como en el caso mío Desvelarse Desvelarse Entonces De que tenemos que trabajar Tenemos que trabajar El que no trabaje Que no Coma Entonces Aquí el rey David Encontró consuelo total En el Ojim Y luego Número 2 Del 3 al 6 Número 2 Como observación Usó la metáfora De un escudo Recuerda que era profeta Y los profetas Hacían Metáforas En este caso Utilizó la metáfora De un escudo Que sabía que lo protegería Pues un escudo Es para proteger Y recalca aquí Como número 3 Algo que a mí Pues me llena De mucha bendición Y estoy seguro Que a ti también A ustedes también Aquí y allá Amado Sahín Dijo Esto Que el Adón Era la verdadera Fuente Tal vez en otras palabras La verdadera fuente De su protección Él es la verdadera Fuente de su protección Como se están poniendo Las cosas Amado Sahín Entonces el Adón Es la verdadera Fuente de la protección De su protección Porque me estoy encontrando Con mucha gente Conocida Aquí Mía En Tehuacán Que están Contratando Policías Porque la situación Cada día Se está poniendo Más difícil Entonces Contratan Policías Contratan Guardias Hay guardias Si va uno A un fraccionamiento Si yo voy A un fraccionamiento A dar una consulta Tengo que llegar Con mi carro Etcétera Dejar mi credencial De lector Ah sí Si ya me conoce Me dice Sí pase doctor Etcétera Pero yo tengo que dejar Algo Mi credencial Etcétera Y más adelante Me encuentro Otros policías Y más adelante Me encuentro Otros policías Etcétera La gente Tiene mucho miedo Bueno Hay razón Pero nosotros Confiamos en Yahweh Entonces Inclusive En los negocios Etcétera Con los asaltos Los secuestros Tantas cosas Es muy delicado Reprendemos Toda obra del mal Cancelamos Todo tipo de maldiciones En nombre de Yashua Mashiach Y lo echamos fuera Y entonces La gente Cada día Cada día Ocupa más Más policías Bueno ¿Qué vamos a hacer Nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Confiar en Yahweh Confiar en Yahweh Pero en santidad Por eso Renovamos los votos Nada de la Shonjara Nada de esto Nada del otro Ser auténticos Cuidado Con la Shonjara Es muy peligrosa Y más si a ti No te constan las cosas Lógico Pues es la Shonjara No te constan las cosas Es muy delicado decir Ah es que esto Es que el otro Es que aquí Es que aquí Cuidado Mucho cuidado No, no, no Tener todas las pruebas En la mano Para poder hablar Ahora Todo esto Que estamos viendo aquí De que El Rey David Encontró consuelo En el carácter De lo jim Usé la metáfora Del escudo Y encontró Que él era La fuente De la protección La fuente De la protección Esto recuerden A pesar De las burlas De los adversarios Si me gustaría Que anotaras eso A pesar De las burlas De los adversarios Que decían No va a tener escapatoria Para él no hay salvación Aquí está en el salmo No estoy inventando A pesar De las burlas De los adversarios Que recuerda Tienen una finalidad Atemorizar Etcétera Etcétera Y después De atemorizar Ridiculizar Por eso es la difamación Pero La situación Es esta La intención Principal es El ojín Te ha abandonado Pero si tú eres Kadosh No te va a abandonar Jamás Ya dijimos Ya Ashoa lo dijo Yo estaré con ustedes Y estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Entonces Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Así está claro Porque él es el ojín Bueno Ahora David Si gustan anotar Confiaba En que el ojín Lo restauraría Uno O sea Restaurar No en cuanto Que él hubiera Porque el pecado De Jezabel Fue otra cosa Y él se arrepintió Eso está en el salmo 51 Entonces David confiaba En que el ojín Lo restauraría Se le daría fuerza Otra vez Y lo volvería A poner En su trono No por orgullo Sino porque el Eterno Se lo dio Entonces David El rey David Confiaba En que el ojín Lo restauraría Y que lo volvería A poner En su trono Y vuelvo a repetir Recalco No por orgullo No Sino porque sabía Que eso venía De parte de Yahweh ¿De acuerdo? Ahora Tu puesto La justicia Aquí intervienen Muchas cosas Y eso Lo vamos a entender Mejor cuando Veamos el estudio De Coelet Ahora Aquí vemos Una frase Perdón En el verso 3 Dice Tú eres mi esplendor Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza La frase El que levanta Mi cabeza Es Anótelo Es igual Es igual O expresa Confianza En dos cosas Uno En que recuperaría Su dignidad Y su posición Recuperaría Su dignidad Y su posición Su posición Como el rey De Israel Pero eso Eso de que El que levanta Mi cabeza Eso es Expresa O es igual A la confianza En que recuperaría ¿Qué? Su dignidad Y su posición De rey De Israel Porque no se lo dio X o Z Sino el eterno Ahora que lo haya ungido El profeta Es otra cosa Bueno Ahora Vamos por favor A Bereshit Amado Sahim En Génesis 40 Vamos para allá Génesis 40 Bereshit Significa en el principio Para los nuevecitos 40 En el verso 13 Fíjense como Si a un goy Recuerden que no hay una hoja Del árbol Que se caiga Si no es con el permiso Del eterno Si a un goy Lo restaura En su puesto Cuanto más A un kadosh Tienen Bereshit 40 13 Dice Al cabo de tres días Levantará Faraón Tu cabeza Ahí está Mira Y te restituirá A tu puesto Y darás la copa A Faraón En su mano Como solías hacerlo Cuando eras Su copero Fíjense Me llama la atención Levantará Faraón Tu cabeza Si Dos Te restituirá Y tres Lógico A tu puesto Si a un goy Le hizo justicia Cuanto más A un hijo De Elohim Cuanto más A un kadosh Si tu recuerdas La historia Bueno no se trata De ministrar La parasha Pero si tu recuerdas La historia Entonces Se le culpaba De que había En la tradición Que lógico Si Es verdadera Porque concuerda Muy bien Con que había Una copa Una mosca En la copa Que le pasó El copero Al faraón Y por eso Lo destituyó Y lo mandó A la cárcel ¿Quién recuerda eso? Es de las primeras Parashot Entonces Y al panadero Porque supuestamente Iba una piedrecita Y a la hora De masticar El faraón Se lastimó Un molar Bueno Eso es Eso es comprensible Eso si, si No suena A otra cosa Pero A ver Al cabo de tres días Levantará Faraón tu cabeza Y te restituirá Te restituirá Perdón A tu puesto Entonces Se ahungó Y le hizo eso Cuanto más Ahuncados Y recuerden Bueno En el caso De Yosef En el caso De José Él tuvo bendición Después Porque después Vemos como En el verso En el 41 En el 41 42 A él no lo restituye A su puesto Lo pone más arriba En el 41 Verso 42 Voy a leer Desde el 41 41 Dijo además Faraón a Yosef Aquí yo te he puesto Sobre toda la tierra De Egipto Entonces Faraón quitó Su anillo De su mano Y lo puso En su mano De Yosef Y lo hizo vestir De ropas De lino Finísimo Y puso Un collar De oro En su cuello Y lo hizo Subir En su segundo carro Y pregonaron Delante de él Doblar la rodilla Y lo puso Sobre todo En la tierra De Egipto Y recuerden Que es un prototipo De Mashiach Por eso dice Que el pueblo Dobló rodilla Entonces En el caso Del copero Era un goy Y lo restituyó El eterno No No es tanto El faraón El eterno Permitió que Yosef Interpretara los sueños Ahora Vamos a continuar En el salmo 3 Bendito es tu nombre Abacados Y voy a leer Exactamente El verso 4 Y el verso 5 Aunque ya Ya lo leímos Pero vamos a ir repasando Salmo 3 Verso 4 Dice así Con mi voz Clamé a Yahweh Y él me respondió Desde su monte K2 Entonces es muy importante A veces No orar nada más En el pensamiento Hay oraciones Que nada más Debemos hacer En el pensamiento Para que el diablo Ni siquiera se entere Porque el diablo No sabe los pensamientos Lo sabe el ojín Pero es bueno Exaltar al eterno Con la voz Con mi voz Clamé a Yahweh Y él me respondió Desde el monte K2 Y luego dice Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Yahweh Me sustentaba Entonces Anótenlo por favor En sus apuntes Para que después Me ayuden a ministrar Por haber sido Protegido Durante la noche Aunque estaba Rodeado de enemigos David David estaba Convencido Digamos Por fe Que sería Librado Completamente Él está Declarando Ya la victoria Antes de que suceda Eso es lo que quiere El eterno Que hagamos Entonces Por haber sido Protegido Durante la noche Repito Aunque estaba Rodeo de enemigos Eso quiere decir Que sería Librado Completamente Entonces Tú y yo Hemos experimentado Muchas cosas Con algo parecido Y es una confirmación De Elohim Entonces Vean como dice A ver Vamos a analizarlo El verso 4 Con mi voz Clamé a Yahweh Y él me respondió O sea Desde su Cadosh monte Todavía no se dormía Todavía no sabía Digamos Pero él tenía fe Pues Cómo iba a ser El resultado Porque él sabía Que estaba bien Delante de Elohim Entonces Con mi voz Clamé a Yahweh Y él me respondió Desde su monte Cadosh A ver el 4 O men Entonces Se siente Amado Sahim Se siente Cuando el Eterno Nos responde Tú Tú debes experimentar eso Si no es que ya lo experimentaste Cuando él nos responde Y nos dice Ya Duérmete Todo está arreglado Porque aquí dice Yo me acosté O sea Después Después De que ya recibe La respuesta Del Eterno Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Yahweh Me sustentaba Entonces Es 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 Tener fe Antes No se trata De que si Ya ves las cosas Creas Porque eso es Incredulidad O sea Se trata de creer Antes de que sucedan Por eso yo dije Si tú tienes miedo A lo sobrenatural No es porque Íbamos a hacer nada Esotérico Acá No estamos locos Sino porque Puede suceder Que alguien se levante Y profetice Algo Etcétera Eso es sobrenatural Porque no es de este mundo Pero no porque Fuéramos a hacer cosas malas No No estoy loco Entonces Dice Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Yahweh Me sustentaba Bueno Ahora Mucha atención A la mañana siguiente Si gustas anotarlo A la mañana siguiente Vean ustedes Entonces Dice el 5 Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Yahweh Me sustentaba O sea Es la mañana siguiente Por así decirlo El alba pues A la mañana siguiente Por eso es Clamé A Yahweh Y él me respondió Le respondió Antes de que se fuera a dormir No después Si tú crees las cosas Ya cuando las ves Eso no es fe Porque va en contra De lo que dice La Tanaj La Tanaj Dice que la fe Es la certeza De lo que no se ve ¿Está escrito? Entonces Si tú Si tú Si tú Crees Hasta que están las cosas Mira Me vas a tildar de loco Si quieres Tildame de loco Pero el día Yo sabía que el tema Del miércoles Era muy importante No porque el día Hace 8 días No lo fuera Pero el Eterno Pone algo en mi corazón Y entonces yo tengo que actuar La fe es esto Yo le pedí al Eterno Que no llueva el miércoles En la noche Por favor Ni el sábado Ni el martes En la noche Cuando los amados Aquí van a hacer sus votos De la queguila mundial Pero es Es a veces cuando Se oye La voz del Eterno En el espíritu Como cuando le dijo A Moshe ¿Por qué clamas a mí? Tú tienes la vara Actúa Entonces se le puede decir Si lo quieres creer Créelo Y si no Bueno, no lo creas Y lo siento Porque la fe es eso Nubes Se mueven de acá Porque voy a administrar Un tema muy importante Y el Eterno ya Me dio su respuesta Y ya Si lo quieres creer Créelo Si no Lo siento por ti Vas a decir Bueno, el rey está loco Ya manda hasta las nubes Pero Quefas Hoy en la madrugada Estuve llorando Desde las 4 de la mañana Quefas O sea, Pedro Les voy a hacer una pregunta No contesten Él Caminó O no caminó Sobre las aguas No contesten Dice el Ataná Que empezó a caminar Sobre las aguas Eso es lo sobrenatural Que eso es esotérico No, verdad Yashua Hamashiyah Mismo se lo dijo Ven Tú puedes Sí o no Hay cosas Muy, muy, muy Muy fuertes Entonces Tengamos fe En este caso Como el rey David Antes de que se fuera a dormir Él oró Y tuvo la respuesta Y por eso se durmió tranquilo Porque alguien que Que esté mal Con su relación Con Elohim No duerme No duerme No duerme Literalmente no duerme Y amanece Con todos los ojos rojos De que no No pudo dormir Entonces por eso dice Yo me acosté Y dormí Y me desperté Bendito es el Abacadosh Ahora Él estaba confiado En la liberación Que daría Yahweh Anótenlo Tú tienes que estar confiado En eso Porque vienen tiempos Difíciles Amados Ahorita todavía Hay rumores de guerra Etcétera Se están calentando Los países Los motores De la guerra Etcétera Etcétera Todavía no Pero eso llegará Porque está profetizado Entonces Él estaba Confiado Totalmente En la liberación Del Eterno Por eso dice aquí En el verso 6 No temeré A 10 millares De gente Que pusieran sitio Contra mí Todos el 6 Nada más Por favor Ome Ahora El verso 7 Y el verso 8 Levántate Yahweh Y esta oración La aprendió De Moshe Levántate Yahweh Sálvame El ojín mío Porque tú heriste A todos mis enemigos En la mejilla Los dientes De los perversos Quebrantaste La salvación Es de Yahweh Sobre tu pueblo Sea tu bendición Ahora vamos a ver Que este verso 8 Ahorita lo voy a ministrar Es para el pueblo Entonces El verso 7 Es una petición Confiada Anótenlo Amados Es una petición Confiada Del Rey David De ser salvado Así literalmente Salvado Completamente De sus enemigos De ser librado Salvado Completamente De sus enemigos Ahora El Rey David En pocas palabras En pocas palabras Dice que Yahweh Siempre Había destruido A todos Sus enemigos Siempre Había destruido A todos Sus enemigos Porque aquí Aquí está hablando En tiempo pasado Igual está En el original Hebreo En el verso 7 Dice Levántate Yahweh Sálvame Elohim Porque tú Porque tú Heriste Tiempo pasado A todos Mis enemigos En la mejilla Los dientes De los perversos Quebrantaste A ver Todos El 7 Por favor Amén En pocas palabras El Rey David Está diciéndole Así al Eterno Tú ya lo hiciste Habacados Algún día Vuelvelo a hacer Otra vez Anótelo Entonces Es decirle Al Eterno Tú ya has destruido A mis enemigos Los has esparcido Y entonces Por lo mismo El Rey Está pidiendo Que lo hiciera Otra vez Que lo hiciera Otra vez Porque aquí Está en tiempo pasado Tú los heriste O sea Tiempo pasado Él había librado Muchas guerras Y de todas Todas Salió victorioso Todas Ahora Hay algo Que quiero compartirles La seguridad Entonces Aquí el Rey David Estaba seguro De que el Ojim Los destruiría Estaba seguro Todos los impíos Y dice La Tanaga Eso Y todos los iniquos Y todos los perversos Tendrán su paga Todos Todos Y los Kadoshim Tendrán su Su recompensa Y los impíos Tendrán su castigo Todos Sin excepción Sin excepción Las personas Pueden ahorita Por ejemplo Violar jovencitos Y violar niños Y hacer muchas cosas Y Y los meten a la cárcel Y salen Al mes Y después Hasta los reconocen Las víctimas Y van con el juez Otra vez al ministerio público Estoy hablando A nivel mundial Inclusive Etcétera Etcétera Y parece una burla Eso Pero de todas maneras La justicia divina No llega Ni tarde Ni después Sino llega A tiempo de Yahweh Siempre Siempre Pero eso es lo que Los perversos No pueden ver Eso Eso no lo pueden discernir Ellos No lo ven Por eso siguen Manchando sus manos Con sangre inocente Es algo que ellos No pueden ver Entonces Algo que tú Y yo tenemos que aprender De este salmo Es que Si David estaba tan seguro Que Elohim Los iba a esparcir Los iba a destruir A sus enemigos A nuestros enemigos Igual ahora Pero siendo Kadoshim Entonces A ver El rey David Lo está diciendo Como si esto ya hubiera sucedido Anótenlo Lo está diciendo Como si esto ya hubiera sucedido Esa es la enseñanza Del tú eriste A ver ¿Cómo es eso? No que era el pasado Sí Pero ya Al decirlo Con esa seguridad Lo está afirmando Tú lo harás otra vez Saba Tú lo harás otra vez Y tú esparcirás A mis enemigos Entonces Ya lo estaba dando Como si esto ya hubiera sucedido ¿Por qué? Porque David tenía Administración Entonces el Eterno Declara las cosas Como si ya fueran eso Como si Abraham Isaac Y Jacob Ya estuvieran otra vez Con su cuerpo Nuevo En el milenio Eso es algo Eso es algo que Nosotros tenemos Que tratar de entender O entender ¿Por qué no? Bien al 100% Ahora Lo que me llama la atención Aquí también en el Salmo Es que las imágenes Que utiliza el rey David De la destrucción Son muy descriptivas Son muy descriptivas Eso me llama mucho la atención Porque son Golpes Demoledores Sobre sus enemigos O sea Sobre las caras De sus enemigos Porque dice Porque tú heriste A todos mis enemigos En la mejilla Entonces A ver La descripción Que está haciendo aquí Es que son imágenes De mucha De una destrucción De los enemigos Pero son muy descriptivas Porque está hablando De aquí En la segunda parte Del 7 Porque tú heriste A todos mis enemigos En la mejilla Él tenía tanta seguridad Que lo volvería a hacer Que lo está diciendo Como si ya hubiera sido Está hablando De batallas pasadas Pero está teniendo Tanta fe Y él está diciendo Yahweh Tú lo has hecho una vez Hazlo por favor Otra vez No sé si me estoy Dando a entender Entonces eso afirma Que el Ojim En su fe Del rey David Eso afirma Que los destruiría Completamente Completamente A sus enemigos Ahora Hay una conclusión Mire La salvación Mire cuando dice El verso 8 La salvación Es de Yahweh Sobre tu pueblo Sea tu bendición La salvación Es de Yahweh O sea la salvación Solamente viene De parte de Yahweh Quien pagó Fue Yahshua Yahshua es Yahweh Sobre tu pueblo Sea tu bendición ¿Por qué dijo esto El rey David Inspirado por el Baja Codis Anótenlo por favor El pueblo Somos nosotros Somos nosotros Y si tú no lo crees Entonces te equivocaste De congregación Pero nosotros guardamos Torah Y tú eres Israel Tú eres parte de Israel Porque guardas Torah Aleluya Entonces El pueblo Somos nosotros Ahora Podía orar El pueblo Confiadamente en Yahweh En circunstancias Parecidas Y tú y yo Pasamos circunstancias Parecidas Yo he pasado Muchas circunstancias Si no iguales En magnitud Pero si parecidas Peligros Y cosas de esas Etcétera Parecidas Como lo Lo Valorunancia Lo padeció el rey David Entonces Si nosotros Clamamos Vamos A A A A A ser Partícipes También de la bendición De una manera semejante Como le pasó al rey David Por eso dice Las salvaciones de Yahweh Sobre tu pueblo Sea tu bendición Porque si no hubiera terminado En el verso 7 El salmo Entonces ya no alcanzaría Más allá Y recuerda Que el rey David Por eso dije Que era profeta El profeta hizo varias cosas El profetizó Sobre Yahshua Ha Mashiach El profetizó Sobre Yahshua Ha Mashiach Hay muchos salmos Y ya los estudiamos Y los vamos a seguir estudiando Entonces Se instruye Entonces aquí A que el pueblo Tenga fe En pocas palabras Si dice Sobre tu pueblo Sea tu bendición Se está instruyendo A nosotros Que tengamos fe En medio de peligros Y de muchas circunstancias Que Elohim Va a permitir O ha permitido En tu vida En mi vida Y eso Nos mantendrá Lógico en vida Y nos Y nos mantendrá Nos protegerá Aunque nosotros Estemos En un profundo sueño Porque aquí dice Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Yahweh Me sustentaba En pocas palabras Era mucho ejército El que estaba En oposición Con Contra él Por medio de Absalón Y si él se acostó Y durmió Y se despertó Es porque Yahweh Lo permitió Eso está diciendo acá Ahora Se los dejo de tarea Había un rey Y ya lo estudiamos Que él lo dijo Él dijo Yo no sé Ni Ni guerrear Ni hacer esto Ni hacer el otro Pero solamente sé cantar Y empezó a cantar Y se durmió Y fue liberado De sus enemigos Se los dejo de tarea Revisen los Mil videos Pero si Bueno Entra en la Tanaj Búsquenlo de alguna manera En concordancias Y demás Es lo más seguro Entonces A ver Tú y yo Hemos pasado Si no situaciones Parecidas en magnitud Pero si parecidas En el peligro De una O de otra forma Y vienen más peligros Entonces tenemos que estar Confiados que Yahweh Nos sustenta Y él está compartiendo Aquí Como buen siervo Del eterno Está compartiendo La bendición Porque si no Entonces repito El salmo hubiera quedado En el verso 7 Y se acabó Y el pueblo Hay que se las vea No debemos de ser así Los que servimos al eterno Primero está el pueblo Y después nosotros Primero está el pueblo Y después nosotros Eso que te quede claro Entonces A ver ¿Cómo podemos decir Bueno Hay tantos peligros Hay tantas cosas Nos rodeamos de policías Que esté Cada patrulla En una casa De nosotros O allá Con tantos peligros En Estados Unidos Y demás Apenas hablaba yo Con un buen Y me decía Esto se está poniendo Peor Aquí En Orlando Florida Y México Y los ataques terroristas Allá en Europa Y eso se va a seguir aumentando Tenemos que confiar Totalmente en Yahweh Pero cumplir La Cumplir La Los Los preceptos En ese caso Los mandamientos Que guardó el Rey David La santidad La santidad Ahora vamos a leer Todos El Salmo Ustedes lo van a leer Todo el Salmo Y entonces ya le vas a entender Mejor Del verso 1 Al verso 8 Todos parejitos Ninguno se atrase Ni se adelante Y fuerte Y con gozo Porque es Shabbat Amén Aleluya 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 Ahora Ya dicho este Salmo Entonces nosotros Tenemos que estar orando Si hay que orar Todos los días Y todo el tiempo Hay que estar orando No caer en un fanatismo Religioso Lógico Y hacerlo por religiosidad Menos No Sino siendo conscientes Ahora les voy a leer La versión que tengo aquí Y ahorita les quiero compartir Un tema pequeñito Porque son Voy a ir como Como contestando Dudas de varios hermanos Dentro de los mismos temas Que se van a ir compartiendo Entonces les voy a leer Lo que dice La versión que Que traigo siempre Dice David compuso este Salmo Cuando estaba huyendo De su hijo Absalón El ojín mío Son muchos mis enemigos Son muchos los que me atacan Son muchos los que me dicen Que tú no vas a salvarme Fíjense muy bien como Lleva el mismo contexto Pero con otras palabras Lo vuelvo a repetir Son muchos los que me dicen Que tú no vas a salvarme Recuerdan Eso es el miedo Primero que pone El diablo Y a su mensaje La reprenda Y a todos sus hijos Solo tú El ojín mío Me proteges Como un escudo Y con tu poder Me das Nueva vida Ahora Aquí no dice Oh Yahweh O clamé Sino dice A gritos te llamo Y realmente Esta versión Les digo como que Pone un poquito Más énfasis En lo que pudo haber sido Como realidad No porque esta versión Diga mentiras No Pero cuando dice Clamé Es porque a gritos Sin ser irreverente Se le dice Al Eterno Fíjate la La angustia Que ha de haber sentido El rey David Rodeado De enemigos De enemigos A gritos Te llamo Y desde tu templo Me respondes Yo me acuesto Y me duermo Ya lo ministré Y vuelvo a despertar Porque tú Vigilas mi sueño Y es algo que le pedimos Le debemos de pedir Todos los días Al Eterno Vigila mi sueño Saba Por favor Y no cenes tanto Y no vas a tener Tantas pesadillas Porque también la cena Cuidado No me asustan Los muchos enemigos Que me tienen Acorralado Fíjate No me asustan Los muchos enemigos Que me tienen acorralado Dice el verso 7 Elohim mío Levántate Y ponme a salvo Ahora Lo voy a decir Tal cual Porque esta es Una versión Como para que se Entienda más A las personas Más sencillas Sin ser irreverente Rompeles la cara A mis enemigos Rompeles los dientes A los malvados Y luego el verso 8 Elohim mío Solo tú puedes salvarme Bendice A tu pueblo Y tú y yo Somos pueblo de Israel Entonces Por lo tanto Tenemos que tener Confianza En todo lo que ya viene Ahora Ahora me han preguntado Y esto que queda incluido En este tema Aunque no es El tema del Salmo 3 Ya terminó Me han preguntado En qué monte Se transfiguró Yahshua Cuando aparecen Moshe Y el Iyahu En qué monte Hay un 95% De probabilidad Que haya sido En el monte Tabor Hay un En la baja Ellos estaban Fíjense muy bien Vamos a ver Vamos Mucha gente Mucha gente Piensa que no Porque dice Bueno Pero Pero si ellos Estaban primero En la baja Galilea En el valle De Jezreel ¿Cómo es posible Que de repente Vayan a llegar Tan rápido? O sea ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? A ver Vamos a ir A Marcos 8 En Marcos 8 27 Bendito es el Abacados 8 27 Cuando tengan Marcos 8 27 Me dicen No, no, men Entonces Sobre ¿Cuál es el monte Donde se transfiguró Yahshua? No hay una seguridad Por eso dije El 95 Aunque es mucha Posibilidad Que sea el monte Tabor Entonces ya después Ahí en En internet Con calma Buscas Monte Tabor Etcétera Ahí estaba Fotografías Marcos 8 27 Dice Salieron Yahshua Y sus discípulos También por las aldeas De Cesárea De Filipo Y en el camino Preguntó a sus discípulos Diciéndolo ¿Quién dicen Los hombres Que soy yo? A ver Por favor Lean el 27 Comen Ahora en marco Se ha ido adelantito 9 2 Dice así Seis días Seis días Que estemos aquí Y hagamos Tres Sukkot No Sukkaiot Sukkot Una para ti Otra para Moshe Y otra para Elías Entonces Vemos como Es el contexto Pero ¿Cómo es posible Que hayan llegado Tan lejos Desde Marcos 8 27 A Hacia Marcos 9 2 Pero es que dice Seis días Después Entonces Recurrieron Anótenlo Setenta Kilómetros ¿Cuánto Caminaban? Recurrieron Setenta Kilómetros Por eso Seis días Después Y entonces Sacamos Cuentas Y Lo lógico Es que Lo que sucedió En Marcos 8 27 Haya sucedido En Reshon Es decir En Domingo Para que se entienda Porque Ya estudiamos Que la transfiguración Es Digamos Es sinónimo Del Milenio Porque aquí Ya está Hablando Que faz De que hagamos Sukkot Si Y eso Solamente Va a ser En el Milenio Entonces Lo lógico Que fue Domingo Seis días Después Y entonces Shabbat Domingo Se supone Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Shabbat Para decirlo Para decirlo En España Entonces Ahí tienen La respuesta Para los que Habían estado Preguntando Donde había sido La transfiguración De nuestro Domingo Yasha Bueno Cierra en Sutanaj Pero aún No terminamos Cierra en Sutanaj Amado Sahin Pero aún No terminamos Y así Voy a ir Respondiendo Si quieren Ir enviando Sus preguntas Con mucho gusto En lo humildemente Que yo sé O que pueda yo Investigar Si no lo sé Porque nadie Nace sabiendo Todos vamos Aprendiendo Yo con mucho gusto Les voy dando Respuesta Dentro de los mismos Temas Y así queda Filmado Y de esa manera Todos vamos A seguir Bendito es el nombre De Yahweh Vamos a seguir Aprendiendo Ahora ahí mismo Sierra Tutaná Sierra Vamos a reflexionar Vamos a reflexionar Sobre el tema Que acabamos de ver Del Salmo 3 El mundo Esto se está poniendo Cada día Más feo Y no vamos A contratar Policías Y demás Alguien me dijo No es creyente La persona Que me lo dijo Vino a A querer Saber Nada más Algo Es 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 Perdón Entonces Me dijo Oiga Rue Que No tienen Vigilancia Si Está La vigilancia Pero No veo Policías Que ¿Querías ver Policías Con metralletes Allá afuera? No Lo que tú No ves Lo hay Hay ángeles De Yahshua Hay ángeles Alrededor de este Precioso rebaño De Yahshua Y exaltamos Alaba Si Claro Hay ángeles Hay mal aquí Ahora Ahora Yo lo digo Con convicción Que hay malajim Porque los he visto Los he sentido Si tú no los has visto No los has sentido Ten Ten convicción En fe Porque lo dice La Tanaj Que hay malajim Que acampan Alrededor De El que teme A Yahshua Al que teme A Yahweh O sea Hay ángeles Sí El Salmo 27 Salmo 91 Y tantos salmos Entonces No puede ser Que estemos reunidos Aquí guardando Torá Guardando Shabbat Hablando de santidad Exaltando al eterno Etcétera Y que haya Que no haya ángeles Eso no es posible Eso no Ya ministré Un tema de los ángeles Pero si quieres Anota Para que quede pendiente Entonces Hay malajim Claro que hay malajim Claro que hay ángeles Bendito es Yahshua Mashiach Si está el rey De la gloria Si hay dos o tres Reunidos en mi nombre Yo estaré en medio de ellos Cuanto más También Si está el eterno Como no va a haber malajim Aleluya Despierta Israel Vamos a ponernos de pie Amada que gila Entonces Nada que temer Nada que temer Nada Recuerda Sin el permiso del eterno El diablo no puede hacer nada Y tus cabellos Y los nuestros Están seguros En nuestra vida En manos de Yahshua Nada puede hacer el enemigo Nada Y lo que si es muy importante Es que nos guardemos En santidad Bajo el talí de Yahshua Mashiach No Somos sus hijos Es decir No en una actuación Como de cobardes Cuando yo digo Porque esto es muy importante Aclararlo Cuando yo digo Yahshua Mashiach Le reprenda No es por miedo Porque el eterno Está conmigo El eterno Está con nosotros Con los Kadoshin Con las Kadoshot A nivel local Y mundial Pero si tú Lo utilizas Esa frase Como amuleto Estás mal Porque si tú Estás ministrando Etcétera Y entonces El diablo Yahshua Mashiach Le reprenda No sé si me estoy Dando a entender ¿Verdad? Si le utilizas La frase Como amuleto Bueno Que lo reprenda Pero no Que no me toque Que no me pase nada Padre Etcétera No Entonces estás siendo cobarde No eres un hijo del eterno No Porque no tienes la seguridad De que Yahweh Te está guardando Si estamos diciendo Algo Si yo estoy ministrando Y esto y esto Y el diablo así Yahshua Mashiach Le reprenda Porque es así Yahshua Mashiach Le reprenda Pero no lo estoy diciendo Para esconderme Como un cobarde Bajo el talí de Yahshua Sino como su hijo Y por seguridad Lógico Digo Yahshua Mashiach Reprenda a Satán Sus ángeles Y todos sus seguidores Pero no utilices La frase Por miedo Porque eso Lo huele el diablo Él tiene que Que ver en ti Si Seguridad Porque eres hijo De Yahweh De Yahweh Así trabajó